Pocas horas después de la subasta, la empresa Cosmo informaba en su página web en construcción mediante un comunicado de prensa en torno a la compra de los siete aviones en una subasta. La aerolínea informaba en aquel comunicado que estaba en el proceso de la ampliación de la flota pasando de los dos Airbus 320 que poseía a nueve aeronaves con estos siete Bombardier. Decía de la intención de ampliar sus negocios de charter en Europa Central y del Este. Sin embargo, Miguel Martín, dueño del 49% de las acciones de Cosmo, dijo al programa Santo y Seña estar sorprendido y escandalizado por la compra. El empresario aseguró que no tiene conocimiento de la movida de la empresa y que no entiende cómo Cosmo puede llegar a pagar ese dinero ya que el patrimonio ronda los 7 millones de euros. A su vez, en una entrevista al diario El País, tanto Martín como Miguel Castro Marín, otro de los accionistas de Cosmo, calificaron de extraña y rara la subasta. También el abogado de los empresarios Alberto Vidal dijo que hizo una operación muy rara, muy extraña, algo huele mal en este negocio, sostuvo.